Saludos y bendiciones mi familia de este canal de YouTube. Si usted es aquí Lucho, comienza a celebrar, obviamente, dentro del régimen establecido, el orden que existe en nuestro país y en cualquier parte del mundo, porque puede que usted esté en Estados Unidos. Yo tengo muchísima gente, gracias a Dios, que nos sigue en Nueva York, en New Jersey, en Atlanta, en Alabama, en Kentucky, en Arkansas, en North Dakota, en Seattle, en Oregon, en San Francisco, en Los Ángeles, en Tennessee, en New Orleans. Celebre. Si no hay toque de queda, bien. Si estamos en el patio, a mi gente del Cibao, del Este, de la capital, que hay Lucho en todos lados, pues hágalo con el cuidado de rigor, ¿verdad? En su apartamento tranquilo, en un patio que usted esté, en un hotel, en una villa, pero celebre. Gracias por su tiempo. Como siempre les digo, pues suscríbanse y activen las notificaciones, suscríbanse y activen las notificaciones y corran la voz. Gracias por estar con nosotros, llegando ya a los 131 mil. Águilas y Baeñas en la final número 40 en su historia. ¡Wow! 40 finales, son muchas. Lo hacen, pues, derrotando a los toros del Este, a los campeones nacionales y del Caribe. El Leñarrebú se impuso al torolío, ¿sí? Esa frase que acuñamos hace poco. El Leñarrebú se impuso al torolío y de qué manera. Cinco vueltas por una. Un héroe indiscutido, y al que le voy a dar todo el crédito, del tiempo de hoy de la Ságrida, con el Leñarrebú, Marcos Diplano. Cuando publicamos la noticia, en la madrugada de este sábado, que nos lo dio la información, el buen amigo Ángelo Valles, que nos decía, no va Carlos Martínez, es Marcos Diplano. Las primeras reacciones fueron de duda. Las primeras reacciones, las segundas reacciones, las terceras reacciones, hasta la reacción mil era de duda. Pocos fanáticos. Hubo uno que me escribió, creo que se llama Miguel. Me dijo, Jansen, él va a lanzar bien. Y hubo otro que lo defendió porque el muchacho tiene talento. Ahora es un gran escenario. Y era un juego decisivo. Las Águilas que en los últimos años han estado en varios partidos decisivos. 2017-2018, vencieron al escogido, pasaron a la final, vencieron y denotaron al Licei en el último juego. En el pasado torneo, pues, jugaron un juego decisivo con el Licei. Viernes, el 17 de enero comenzó y terminó el sábado 18, ganó el Licei. O sea, han estado como participantes de esos juegos decisivos, ganando y perdiendo, como es parte del deporte. Pero Marcos Diplano, la duda era arraudales. Pocos creían en él. Todo el mundo se puso una mano en la cabeza. Pero ¿y el tsunami? Y Carlos Martínez. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, se informó que eran razones personales. Pero la duda estaba ahí. El rezo era constante. Todo el mundo poniéndose las uñas, los codos. Pero Marcos Diplano las silenció todas. Derrumbó todo motivo de Santo Tomás, de ver para creer. Lo tumbó Marcos Diplano. Y con calidad, porque el picho es un juegazo. Yo estoy seguro que usted como fanático de las águilas, el mismo dirigente Félix Fermín, que Ángelo Valles, que tuve Peña, que el Corre Pucheo, que el Gilberna, que sus compañeros con tres entradas de él, estaban bien. Pero no fue el picho cinco. Y cinco de calidad. Hubo una entrada en la que él estuvo en tres coches con su lanzamiento rompiente. Porque él no dio bases por bolas. Lo más cierto de una base por bolas fue uno que estuvo en tres y cero. Y lo dominó. Bueno, no lo dominó. Y le robó a mí un candelazo por tercero una buena jugada de Johan Camargo. Así que el hombre estuvo hoy con su bola rápida y su rompiente, haciendo el trabajo con cinco entradas de primores. Marcos Diplano, 24 años. Se acaba de inscribir en la historia de las águilas y las aéreas. Así que el Corre Pucheo fue uno de los grandes juegos de los últimos años. Y en qué momento, y a qué hora y contra qué rival. Porque a los campeones que han dejado fuera, son a los dueños del Torre Río, el mejor equipo de las últimas temporadas en la pelota del Torre Río. Así que respeto para Marcos Diplano, salutación, la gorra, el sombrero, un aplauso, los víctores del rigor, la salutación que se merece, porque es un trabajazo contra viento y marea. Porque nada como las dudas. Cuando un conglomerado duda de ti, eso te motiva. Los grandes son ellos contra el mundo. Pero en tu caso, yo entiendo que había razones para dudar. Por el descontrol. Y el equipo que te está enfrentando. Pero él utilizó eso como combustible, como energía, y ha lanzado un juegazo. Repito, que no es de Chepa. No digas que le llenaron la paz, que le amenazan amenazas. No, señor. Así que, héroe 1A, Marcos Diplano, el jovencito, con uno de los grandes partidos en la historia de las águilas y baeñas. Segundo contribuyente. Sanlagares. Sanlagares, como lo hemos llamado en otras ocasiones. Un hombre de batazos muy oportunos durante toda la temporada, como bien decía el maestro Kevin Cabral, en la administración de las águilas, junto con otro maestro como Santana Martínez. Un palo importante, una ventaja que las águilas jamás perdieron. Después remolcó otra vuelta. Otro contribuyente de las águilas, Jonathan Villar, no solamente con la defensa. Yo he dicho, ven. Sostengo que es un pelotero que está por encima del nivel. Porque lo que él hace, lo hace poco. Como él contribuye, esa jugada que hizo, ahí se pudo haber armado un toro lío, pero se hizo el agua en segundo. Pero después, ¿qué pasó? Luis Liberato, noveno al palo, negocia bases por bolas, contra el jovencito que trajo a lanzar Lino Rivera, que eso se lo vamos a preguntar, hay que ver la razón por la que sacó a Jorge Martínez. Ese muchacho que tenía mucho sin lanzar, lo trajo por delante de otros veteranos, como el mismo Llamarinha, que lanzó muy bien, o el que estuvo ahí en la lomita, hasta que las águilas hicieron dos vueltas más, aunque la defensa de los toros hoy dejó mucho que desear. Porque esa jugada debió hacer la valencia en segundo, una que no le anotaron un error, debió hacer ese árbol, un elevado, y allí unos pasboles, unos pichos, y se escaparon. José Villar con ésta limparada, que lleva a la tercera liberada, y después Lagares al planazo. Otro héroe, después del plan y Lagares, Francisco Peña, recibe muchas críticas de los seguidores de la saga, en un punto yo entiendo que injusto, porque usted no le puede pedir a Francisco Peña, que barte con Maipiaza, o que barte con Johnny Bennett, o que barte con otros receptores, el rol principal de él es la defensa, y él lo hace muy bien. Diplán no estaba solo. Si hablamos de Diplán, hay que hablar de la conducción de Francisco Peña en la goma. Que los picheos lo pidieron en la cueva, ok, eso puede ser. Pero él estaba ahí. Tírame aquí, tírame allí. ¿Usted sabe el lanzamiento que él bloquea? ¿Y qué le impide que se retire? No es un juego. Eso tiene mucho que ver. Si usted ve el juego, hubo una entrada, en la que Abraham Almonte no pudo avanzar, en dos ocasiones, porque él tenía ahí el lanzamiento. ¿Qué hace un receptor? Yo bloqueo el picheo que me queda de frente. Primero ubico la pelota y después el corredor. Bueno, pues Almonte no tuvo chance, un hombre veloz. Francisco Peña la bloqueó, ubico su pelota y el corredor. Cuidado si te mueve, qué problema. Entonces, vamos a darle el crédito a Francisco Peña que se merece, porque en esa labor de mi plan estuvo que ver. Él aportó esas entradas de salud, dándole confianza. Y es un veterano. Entonces, ¿se puede batear más? Eso es otra cosa, pero no lo tiramos por la borda. A veces creo que somos muy injustos con el látigo. Él aporta mucho. Y la misión de un receptor es la defensa. Su brazo. Pero sobre todo, esa situación es que no se va un picheo, que no es buen picheo, que no es fajor, que yo me cuido, que la tumbo, que la atrapa. Pues es cuando entraba, que le digo al piche, óyeme, ven por aquí, llévate de mí. Eso tiene un valor más allá de lo que usted pueda pensar. Y son detalles del juego en los que hay que estar atento. Así que mucho crédito a ellos. Los toros, bueno, habíamos dicho que ellos no eran el equipo dominante de otras ocasiones, pero eso es nada de quita mérito a las águilas. Fueron a siete juegos. Su picheo hoy, le van a preguntar al hino qué pasó, que salió Jorge Ramírez, que entró ese muchacho joven de Tampa a lanzar. Qué pasó ahí, por qué no otro veterano. Pero, la agarra le dio el palo. O sea, la agarra le dio el palo. Porque hay que darle a la pelota. La bola no se va sola. Hay que batearla. La defensa se cayó. Esas son situaciones que se presentan. Pero bueno, victoria de las águilas van a una final inédita. Porque hasta ahora los únicos equipos que se habían enfrentado a todo el mundo en una final era Lice y Estrellas. Ahora está a final del Cibao. Una final ahí cerca. San Francisco y Santiago. Pues, nunca se había visto. Dos equipos que en los últimos años han sacado chip en el terreno. La serie comienza en San Francisco de Macorís. Porque ellos terminaron primero su serie final. Este domingo hay un sorteo de dos rondas de importados. A ver qué escogen los equipos. Yo así, siendo los gigantes y las águilas, pienso en Andiotero, en Pablo Espino. Hay que ver los importados que estarán disponibles. Si ya se el juez quiere seguir jugando. Si Piro O'Brien quiere seguir jugando. Si Cristian Betancur quiere seguir jugando. Hay que ver. Hay que ver. Que habrá ahí, pero de que hay material lo hay para usted escoger. Y pues, irse a la final que va a comenzar este lunes de humediente en el Julián Javier de San Francisco de Macorís la batalla del Cibao. Crédito a Félix Fermín está en su final número 11. Félix es un ganador. Usted puede tener los pensionamientos que va a detener. Nadie es perfecto pero él es un ganador. Al final, yo me recuerdo el que ganó. Yo no me recuerdo y dije que sí. No, no, espérate. Él es el que yo gané. Dile lo que tú quieras pero él es un ganador. Y también, algo importante, hay que saber dar el rutinaria dar el mensaje importante y yo conversé con Peri antes del juego y me decía yo le di a la muchacha que tranquilo que vamos para casa. Estamos en nuestra casa que vamos a hacer lo que sabemos hacer a jugar inteligente. él también él sabe mover piezas con los veteranos devolverle las confianzas a algunos tengo aquí me muevo aquí veo a Juan Carlos Pérez jugando winning en defensa traigo a Jeffy Pérez o sea que también vamos a reconocerle a Peri que entró en la pasada temporada en una situación complicada por poco llega la final y este año entonces en una temporada difícil con COVID con todos los reglamentos que estoy pegado ahora que por poco me quedo fuera ahí están las águilas en la final y Peri buscando otra corona más con su equipo de toda la vida. Así que felicidades para él para su cuerpo técnico Ángelo Valle que se lo estaban comiendo porque Carlos Martí no lo podía lanzar eso no es culpa de él. Valle que Carlos Martí diga que no fuera ¿verdad? ¿Cómo te levantaron el evento con eso? No es culpa de él pero ya pasó y están entonces en la final. Gracias a nuestros patrocinadores van reservas Betcourt saborista.com es pichanga y tres cuartos este caso y también por supuesto un patrocinador importante de nosotros que es Betcourt que es patrocinador oficial de México de la NFA. Hasta aquí llegamos con esta entrega para ustedes si usted de la saga celebre en orden pero góceselo que no es todo tiempo que usted va a una final eso no es verdad que usted va a cada rato a una final. Toma la bandiga y ready on that.